Aprovechamos que ya utiliza los tres objetos de Sofía la jirafa para mostrarlos desde que era bebé recién nacido. Tenía a Sofía la jirafa, la verdad es que le encantaba, la mordía, se la llevaba a la boca, jugaba con ella, mirándola, incluso le servía a veces como punto de apoyo a la hora de dormir, como referente. Ya ha pasado el tiempo, con sus cerca de ocho meses, pues empieza a haber un poco de desapego, prestarle mucha atención. En cambio los mordedores, como ya están despuntando algunos dientes, pues si los utiliza más. Este tipo de juguetes, lo digo por la pieza principal, el muñeco de Sofía, pues viene bien en cualquier sitio, le viene bien en cualquier lugar porque son manejables, ahora está atento a la videocámara, a lo que estoy, supongo que estará atento a lo que estoy diciendo. El que tiene ahora mismo en la mano derecha, pues se ve el personaje cero. Ahí ha ido. Si ves, pues como iba diciendo, pues estos objetos vienen bien en cualquier lugar. Ahora mismo está en la trona, que cualquier cosa que le pongas, lo prueba un poquillo, el sabor que tenga, y ahí inmediatamente lo lanza, o lo lanza, o se cae de la trona. Ya iremos viendo. El sonido siempre le ha hecho mucha gracia. Como son pequeños, pues... Ahora mismo ha cogido la cámara y ya ha olvidado a Sofía y la girafa. No te la comas. Ahora estamos en la cuna parque. Como ven, no le prestan mucha atención. Cuando sonríe, cuando emite el sonido. Pero su predilección son los zapatitos. Los zapatos. Que con ellos se los lleva a la boca. Estamos todo el rato quitándoselo. Porque es que... Parece Chal Chaplin. Y como veis, pues... Como decía, pues tiene ya un poco desapego de Sofía y la girafa. Aunque los mordedores lo conservamos más bien ahora ya por los mordedores. Aunque... Como también... el muñeco pues lo reconoce y... Pues siempre viene bien. ¿Eh? Vamos a probar. Como habéis visto, pues... El zapato... Coge el... Prefieres el zapato antes que mordedores. Vamos a ponerlo. Tres... Y vamos a hacer la prueba. Ahí se queda el muñeco de Sofía, las tres cosas y... El zapato. Que no te lo lleves a la boca. Vamos a dejarlo aquí. Ahí.